Hola que tal, vamos a presentar aquí unas cositas que nos han llegado a casa de la marca Ypsilon, de Sigal Sur, de Mar Valentín, en este caso unos escarpines, me llama mucho la atención estos escarpines de 3 milímetros que son de Ypsilon, forrados en la parte de abajo de Supraté, en la parte de la puntera también de Supraté y que son forrados por dentro, no son micróporosos, son forrados completamente, como se ve aquí se ponen fácilmente, son antideslizantes y una particularidad que tienen estos escarpines, es que es uno para la derecha y otro para la izquierda o sea, uno va a pie derecho y otro a pie izquierdo y es curioso porque si os fijáis, lleva la forma del pie derecho, en la planta se ve claramente y lleva la forma del pie izquierdo por lo tanto, está preformado para cada pie, son súper elásticos yo ya, los he probado en el pie y quedan súper súper bien muy cómodos, de 3 milímetros, 3,3 y medio de Ypsilon, son muy buenos ¿vale? esto es una buena adquisición me ha llegado de la marca Subacua también, unas gafas muy parecidas a las Ypsilon son muy parecidas a las patos que ya tengo, que os voy a enseñar ¿vale? que son estas máscaras, han llegado una verde y una marrón, que son sin marco, el marco son las propias gafas en los cristales ¿vale? son completamente flexibles en el centro como podéis ver Silipona hipoalergénica, cierre micrométrico ¿vale? se controla directamente así la parte de atrás amplia para que no te doy la cabeza y poder abrir más para el apoyo occipital, el nasal por arriba es un poquito más duro, debajo completamente blando y el volumen interno como se ve aquí es súper pequeño ¿vale? las gafas son baratísimas me parece que valen 20 euros en cascoantiguo.com y que es donde me han venido y yo las recomiendo las tengo en verde, me he mandado en verde, las voy a enseñar aquí y os voy a enseñar a los marrones, que las marrones son muy bonitas y el marrón, el marrón son estas, veo más cosas aquí, vamos a poner esto de parte, perdonadme, el marrón son las mismas pero en color marrón como veis, igual, todo igual ¿de acuerdo? son unas buenas gafas y la verdad es que son bastante compras, también por ejemplo con las gafas verdes, esto es de Pablo Mayor, ¿vale? de Viñasú, lo vamos a abrir, vamos abrindo con el cuchillo, que os vamos a enseñar un cuchillo también que es este que está aquí, ahora os lo voy a mostrar, el cuchillo que hay que tener mucho cuidado con él porque corta increíble, y ahora os voy a enseñar el cuchillo, la particularidad, tu voz de la famosa y antigua marca Mar Valentín, como veis, blando, se puede recoger en una mano y vuelve a su posición, el nasal de bucal, este para la cinta de las gafas, yo no lo uso, yo lo meto directamente por debajo de las gafas y como veis hay color verde, lo hay en verde, en marrón y en negro, ¿vale? este por ejemplo con las gafas que os he enseñado verde, va perfectamente, ¿ven? es un buen tubo, bastante amplio por dentro, polumen interno de aire, me parece que son 28 centímetros de volumen interno y tiene una buena capacidad para ventilar, ¿vale? vamos a dejar aquí el tubo, ya que hemos abierto aquí el cuchillo, este, un cuchillo que me ha llegado de Ucrania, de Pelengas, la marca Pelengas, un cuchillo que corta una barbaridad, aquí os pongo el cuchillo, Pelengas, ligero, una hoja de acero, inoxidable por supuesto, 440C, es este tipo acero y la particularidad es que esta funda que lleva el cuchillo está imantada, como se puede ver aquí, el cuchillo no se cae, ¿vale? y como veis detrás se ven los imanes, ¿lo veis? entonces claro, cuando coges el cuchillo y lo ponéis dentro de la funda, el cuchillo, podéis hacer lo que quiera que no se cae, aparte lleva una segunda seguridad, que es este latiguillo, que cogeis y ponéis el latiguillo aquí y el cuchillo no se sale, es un cuchillo corto, pequeño, se puede poner en el brazo, ¿vale? se puede poner en la pierna perfectamente y va súper bien, el cuchillo va súper bien, ¿vale? ayer me preguntaron unos compañeros también cuáles son los tipos de soportes que estoy usando yo ahora, yo uso varios soportes, ¿vale? en el caso de los maderos, por ejemplo, tengo dos variedades, una de ellas es este de Sigal Sur, que es un soporte que os voy a enseñar, ¿vale? es universal, ¿vale? este se pone simplemente en el lateral de la madera con sus dos tornillos y vamos a poner esto aquí y esta sería la corredera, ¿vale? a la que yo le he adaptado ya una pletina de aluminio para la GoPro y esto iría dentro del soporte, estos son los soportes que usa Sigal Sur, ¿vale? tú coges este, este está en el fusil y solamente hay que introducir este aplique, ¿vale? y cerrar aquí, se fija y esto quedaría en el fusil así, en esta posición o en esta posición con la pletina arriba, ¿vale? se puede poner a las dos maneras, ahora os voy a enseñar un fusil que lo lleva a vuestro taller, yo se lo puse allí y ya está más que colocado, os voy a enseñar, vamos a despejar un poquito esto, con vuestro permiso, vamos a quitar el tubo y os vamos a enseñar, pues miren, aquí tenemos por ejemplo uno de ellos, el Orca 110, pues el Orca 110, aquí tenéis ya la pletina puesta con su pletina lateral, ¿vale? y ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? este es el soporte que yo uso en este y en el otro Orca, en el antiguo, en el 100, yo tengo puesto esta pletina que le he adaptado, como veis, en carbono, dos tornillos pasantes, platina de aluminio, encima la de carbono, buscando un poquito la hidrodinámica, haciendo forma, queda súper ligero y súper recogido en el fusil, ¿veis? y queda perfecto, para la cámara queda perfectísimo, esto es una buena opción, también se puede llevar las gafas, tengo para llevar las gafas, ¿vale? pero en este caso no, y también os quería enseñar estas palas, de C4, las Red Fox, que son las nuevas palas que sacaron no hace mucho tiempo, en carbono de 700 y con el calzante nuevo, de C4, el 300, que como veis, es un calzante completamente nuevo e innovador, súper blando en la zona del empeine, con los nervios que corren hasta el final, con lo cual aquí la parte del talón hace que esta zona se endurezca un poco y mandemos toda la fuerza del pie hacia la pala, que es donde nos interesa y con un ángulo de 29 grados, ¿vale? que sería 29, ¿vale? más otros 2 grados más o 3, ¿eh? que tiene este calzante, no hay que pegarlo, lleva un sistema de raíles que entra directamente, lleva tornillo pasante que ya ha parado otra vez fábrica, sus canalizaciones en silicona, y una pala súper reactiva, en este caso es la dureza para mi 30, 82 kilos, hasta 82 kilos, 83 kilos, que es la mía, dureza 30 o media, y una pala que va a resultar una buena adquisición, la verdad. Pues nada, esto que quería enseñaros hoy, ¿vale? espero que os haya gustado y nada, os espero para un próximo bricosú o cualquier otro tipo de vídeo que realice de pesca submarina, espero que sigáis, suscribirse, darle a like y no os olvidéis de compartir, que así yo seguiré subiendo más vídeos, hasta luego. Gracias por ver el video.